ustedes no se imaginan la jugada que acabo de clavar con el cowboy y la verdad no pensé hacérmela pero miren les voy a poner una muestra la prueba fehaciente la gente pidiéndome y hasta el mismo hunter vea ok espera que fue ese truco que hiciste con el cowboy pidiéndome como explicación no quédense hasta el final porque se los voy a mostrar y se los voy a enseñar comenzamos y entonces que cómo está mi gentecita oiga ya se llevó mucho tiempo sin subir vídeos a ver y ya no les voy ya no tengo ni que decirles la verdad para ser no tengo que ni que decirles disfruten los vídeos que voy subiendo así como yo y pues pendientes porque vamos a estar haciendo directico listo pero entonces vamos a arrancamos arrancar es una partida con el nightmare entre otras cosas por ahí subí en la en la comunidad no para los que no sepan estén pendientes en la comunidad yo voy a estar subiendo cositas y pues bueno aquí desafortunadamente yo tratando de hacerme el wey que que no me viera pero me vio con este nightmare yo ya les hice un vídeo de estrategias para quitarlo no este personal lo que tiene es que ya una vez que te marca a ti ya pues es muy rápido no el el la hitbox de él es muy rápida y cuando tiene la presencia al full todavía más entonces pues aquí yo tratando de sobrevivir vayan y revisen este vídeo nadie ha dado un peso por mí acá viene la primera moraleja del vídeo cuál creen que es déjenme abajo en los comentarios yo se las voy a dar primera moraleja porque normalmente bueno el wey me sentó allá normalmente en rangos altos normalmente en rangos altos lo que hacen es que si alguien caer rápido no lo rescatan y todos enfocan es en hacer y hacer y hacer máquinas entonces déjenme abajo cuál creen que es la moraleja después obviamente es que la moraleja te vas a dar cuenta cuál es cuando acabe la partida no porque ahí empezamos perdiendo no caí no dure literalmente no duren y mi 20 segundos y pues el buen ciro me trato de de salvar el wey no el güey creyó en mí y por eso les digo crean en la gente parceros que tienen en el equipo porque miren lo que puede salir y pues bueno acá es un poquito complejo mi amigo decir fue el que me salvo pero severo hubo mi amigo recibir fue el que realmente me salvo el trasero y pues hay que jugárnosla no entonces acuérdense con el nightmare lo que tienen que tratar de hacer es poner objetos entre tú y el nightmare cosas que si si él se te lanza no tenga la libertad y se estrelle contra las cosas ojito acá ojito acá si ya te fuiste te perdiste mira 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 el tremendo truco que me saqué no te eso yo ya se los había explicado a ustedes en el vídeo del cowboy aquí se los dejo para que vayan y lo revisen pero este es el momento miren esta es la vista del hunter desde en cuenta que prácticamente que tú no puedes hacer nada él me vio que yo tenía pensado hacer el truco pero yo creo que el güey quedó el güey quedó como diablos bueno el manduro hay un buen rato persiguiéndome obviamente se mamó no les voy a poner pero duró bastante tiempo persiguiéndome y dijo no yo acá me quedo y miren ya las máquinas que hemos conseguido que avancen tres y se fue detrás de decir entonces bueno yo los leo en comentarios antes de que se acabe la partida cuál creen que es la moraleja de esta partida ojo porque al que adivine premio en el próximo directo se van a dar cuenta miren prácticamente que prácticamente que el nightmare solo pudo sentarme a mí excelente excelente partida que había arrancado perdiendo por culpa mía realmente aunque bueno quizás no nos debemos dar tanto pago no no me dio chance me tomó por sorpresa y no puede quitar bien pero en la segunda oportunidad que me dio mi equipo en este caso el sir porque los otros no tenían ni la más remota intención y me cayó a mí el buitre no tenía ni la mínima intención de rescatarme el otro team o porque si él me llega a pillar a mí eso es a muerte el güey me tiene en la mala porque yo fui el que le hice perder bastante tiempo ya liberaron al composer una de dos menos se fue una de dos o la muerte por mí o se iba porque se decía este güey me lo voy a tener acá todo el tiempo y no va a poder hacer nada se escaparon dos ya no tiene jugo para transportarse es decir que hemos hecho una partida mejor dicho como los dioses como se debe y pues acá yo les voy dejando todos los vídeos no acuérdense este es el de cómo quitar al nightmare entonces espero que les haya gustado parceros y pues ya saben cuál creen que es la moraleja los de abajo nos vemos en el próximo vídeo suerte pues chao